Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Aquí estoy con Rochi y a hecho ustedes la conocen de varios programas que venimos haciendo juntos con Tutti, porque la novela de ella es una especie de campo de experimentación de cosas que realmente nos vienen bien a todos. Está bárbara la novela y cuando aparezca, cuando la publique, para ver que se va a vender muy, pero muy pronto. Mejor volvió a mirar a vida, dice acá, llena de colores, alegre y paz. No importa quién es vida, es un personaje al cual la protagonista la llama así, es una mujer vida. Lo importante es esto, que acá aparece un verbo del cual nunca les hablé y es el verbo llenar. Fíjense lo que dice acá. Mejor volvió a mirar a vida, llena de colores, alegre y paz, abría sus brazos hacia mí. Y yo le digo a Rochi, mira Rochi, este verbo llenar es poco elegante. Uno dice, por ejemplo, estaba la taza llena, perfecto, bárbaro, estoy lleno de ilusiones, ya cambia un poco la cosa. Por ejemplo, otra, la pared estaba llena de manchas. Yo en ese caso, la academia admite tranquilamente que se puede decir que la pared estaba llena de manchas, pero ya es que yo prefiero un verbo en ese caso, estaba cubierta de manchas. Y va a ser mucho pero más expresivo, la pared estaba cubierta de manchas. ¿Qué pasa con este verbo llenar? Llena de colores, alegre y paz, abría sus brazos a mí. Yo le voy a dar un poquito más de elegancia a eso haciendo esto que está acá. A ver si nos sale de una. Ahí está, plena. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, mucho mejor. Mejor volví a mirar a vida plena de colores, alegre y paz, abría sus brazos hacia mí. Entonces, la molareja, chicos, es la siguiente. Busquen el verbo llenar. Estaba lleno de alegría, por ahí, puedo decir, estaba pletórico, es un poco demasiado fino, pero, digamos, estaba alegre, me sentía alegre, la emoción me llenaba, me emocioné, esas cosas. Trabaja en ese verbo porque es muy interesante. Cuando estás llenando algo a nivel físico, por ejemplo, un vaso, una pileta, la pileta estaba llena de agua, perfecto, macanudo. Pero hay veces en que estamos hablando de elementos que son más bien sentimentales y ese llena tiene más que ver con la plenitud de una mujer, en este caso, ¿no? Mejor volví a ver a vida, plena de colores, alegre y paz, abría sus brazos hacia mí. Creo que indica todo, todo lo que puede indicar. Es un rango más arriba de estar lleno de algo, ¿me explico? Bueno, muchachos, aprovechenlo, los vemos con todo. Gracias, Rochi, por haber participado en este programa también. Gracias, amiga, para Marcelo y Marco. Y para Rocha Eixo. Gracias por todo. Hasta pronto. Adiós.